Hola, aparecí y aparecí laburando, chabón laburando Este año mi colegio propuso hacer pasantías Concha, la olora siempre me toca a mí Pero como yo soy una workaholic, me encantó la propuesta Y dije, ¿por qué no lo grabo? Así que con ustedes, una semana siendo un adulto responsable Aunque lo de responsable te lo debo porque casi llego tarde el primer día Así que no llegamos a desayunar Nos trajimos las galletitas Y ustedes dirán, momo, ¿qué es esto? Bueno, la otra vez me dio antojo y por la otra vez me refiero a ayer Me dio antojo de tarta de ricotta ¿Ah? Chau Y bueno, acá estamos muchachos ¿La hecho, tú usas la tarta de ricotta? No vas a probar igual, es mía Igual no estamos ganando chocolate ¿Ganía de chocolate? Sí Enfermo Pará, pará, pará El video de hoy está patrocinado por Honey Game Una página web que te da dinero a cambio de los datos que generás navegando en internet Tranquilo que es 100% seguro No te digo que te vayas a independizar Pero con Honey Game millones de usuarios pagan Netflix, Spotify y hasta compran fuegos Y te tiro esta Mientras más dispositivos vinculados ganas más A partir de que llegas a 20 dólares podés extraer Pero ¿Cómo te quedaría si te digo que te puedo hacer el camino aún más fácil? Si haces clic en el link que te dejo abajo y usas mi código de promoción MOMARDA Te regalamos tus primeros 5 dólares solo por registrarte en Honey Game Dale muchachos, es un ofertón Dinero fácil, ¿qué más querés? Así que ya saben, se los dejo en la descripción y en el comentario fijado Los dejo con el video Bueno, llegamos a... Tenemos que hacer un brief Es básicamente un documento Es muy importante donde antes de que salga una publicidad Son como las pautas Tipo, a quién tiene que llegar, cómo se tiene que ver Todo esto es como un documento previo a la publicidad Para mí esto es bastante fácil, tal vez Porque me mandan siempre briefs Tipo, para las campañas de todos los chigos Entonces tenemos referencias Lo vamos a hacer, va a ser rápido Pero antes, miren lo que nos regalaron Una libreta, gold Una botella, gold Una pelota Bueno, para mi perra Y obvio, default, lapicera ¿Qué estás encanotando? ¿Sos dealer de rumba? Tópico, ahora se puede pagar los peajes con la billetera virtual de Mercado Pago Sí, una libre ¿Y por qué no me mostro esto? No, no, es para esto ¿Puede ser del tema que nosotros queramos o es de...? No, es de esto, de Mercado Pago Ah, ok, gracias Vamos, hay que laburar Vamos, somos siete Siete cabezas Piensan más que una La primera, público objetivo Personas con auto Me dio gracia porque estábamos laburando con una empresa de autopistas Me parece un poco obvio que el mensaje iba para gente que tiene auto Sí, sí, obviamente Bueno Bueno Personas con auto Imagina generalizando autos, clics, ciclistas Andres Ah, chongos con auto Polina sabe de eso ¿Para qué redes sociales? ¿Qué redes sociales tiene esto? Twitter y TikTok ¿Y Facebook? Facebook también, la gente grande Usa Facebook OnlyFans OnlyFans Obviamente lo estábamos haciendo con Canva Iba escribir yo pero no me da las uñas de gato Me pasa por gata, boluda Ah, y ayer la de las uñas me dice Están largas, eh Le digo, sí, sí, están largas Y me dice Esas no son manos de lavar platos Le digo, no lavo platos Sin uñas voy a lavar con uñas Hija de puta Ahí estoy Sí, sí, sí Después esto todo lo cambiamos Miren, miren Un gran trabajo Espero que le guste a Flor Vamos a tomar un café Yo quiero Ahí lo puse, creo Ahí quiero todo ¿Listo? Abre Qué rico ¿Algo más a esto? Está rico Bueno, ya son las 12 Estamos hasta la 1 acá Porque es la hora del almuerzo Esta es la cafetería Agarrás tu bandejita Tu vasito Y los cubiertos Y vamos a ver qué hay de comer hoy No hay opciones vegetarianas Con específicos Como esmeración de carabaza Pero Lo que yo hago Es comer los acompañamientos Y ahí me voy alimentando ¿Qué es esto? ¿Cuál son las que le das? Ah, bueno ¿Me da una fresca? Tipo, ¿el qué es esto esto? Bueno, dame ¿Qué es esto esto? Yo te pido arroz con chocolate Todo eso Dale, sí, me copa Me copa Porque soy vegetariana Gracias Me agarré este postre distinto Creo que es de chocolate Mousse de chocolate Algo así copado ¿Cuál me agarró? ¿Cuál me agarró? Ah, no Creo que voy a agarrar Ahí está Hay mucha comida Bueno, bueno Vamos a disfrutar No le puse nada No sé si necesita sal No sé qué necesita realmente Está buenísimo A ver esto Falta sal Voy a degustar el postre Está buenísimo Mira, no me gusta el plan Callate un poco, Paule No te gusta el plan Está buenísimo Esto es lo mejor que te he pedido Te peleas Qué frío Bueno, nos vamos Un gran día laboral Terminó el primer día Estuvo bueno Ya para la segunda día No me daba más la cabeza Bueno Tenía mucho sueño encima Tipo, era como que estaba así Bueno El segundo día Lo grabé todavía Aún más rápido Porque cuando llegué No encontraba mi celular Y pensé que me lo habían robado Pero en realidad Me lo había dejado En el auto de Nacho Con un quilombo Yo creo que pensé Que había perdido todo el video Y todos mis videos Pero no Así que empezamos la mañana Con una reunión Un poquito más pesada De cómo hacer un mail formal Soy más compañera Que la secretaria ¿Qué le voy a decir? Hola, ¿cómo andás? No, no ¿Qué onda, amiga? Escuchame Esa charla sí que fue larguísima Así que mejor me fui por un break Vinimos a buscar algo para tomar Yo, chicas, desayuné En el auto Y me dije, güey Si llega tarde Me compro una media luna Me compré dos Crema pastelera Yo digo, ¿qué es buenísimo? Hoy estoy para Chocolate fuerte Pau se está haciendo mate A la Argentina, papá Amargo ¿Cómo se debe? Obvio Comen mate dulce o amargo Dulce o amargo Como lo tome el otro Te amo Pero igual yo también Cedo un montón en eso Después me contradecís Y te lo lucho a muerte Pero mate dulce o amargo Bueno, lo que quieras ¿Cómo va esto? ¿Ya está? God Bueno, chocolate caliente Todos venimos a desayunar acá Yo propongo mañana Traer media vacina de mi patora Armarlo Dale, dale Yo me muevo a las pilas Yo me muevo a las pilas Bueno, vamos a hacer un mail Vamos a ver qué sale Yo no tengo escrito ¿Sabes que sos la única canota? Sí, soy la única que escribe Pero ¿por qué me gusta? Pau lo dicta Es mi primer plano Ok, el convoco está Y de la nada Atentamente Tu compa súper fachero ¿Quién firma? ¿Nosotros? Y bueno Los alumnos más copados que tuviste Porque los del otro grupo ¿Nosotros el año pasó? Ay, se pegó la cabeza Ahora vamos a recorrer Hola Chicos, yo ya me perdí ¿Dónde estamos? Chao Tipo, si me hacen volver Yo no puedo volver sola ¿Dónde estábamos antes? Los chicos de la que pediría Son cosas súper gallinas Bueno, vinimos a encorzar Hoy vinimos más tarde Son como 12 y cuarto Siempre a esta hora Ya estamos comiendo Pau tiene hambre Uy, de luna al 10 ¿Cuánta hambre? 8 8, mentirosa ¿No te ves tan de hambre? Están dos redes esperados Por tomar, chicos Para tomar agua, agua Gracias Uy, hay fideos ¿Tienes un video de la que? ¿What? No, no, con los fideos Uy, gracias Uy Este es el almuerzo de hoy Tengo fideos con verduras Nunca en mi vida Comí fideos con verduras A menos que sean tipo Con una salsa de hongos Así que lo vamos a probar Esta ensalada Antojó un montón Las lentejas Huevo, que lo amo Y después este postrecito Es como un brownie Me dijo la chica Así que ya sabrá Vamos a degustar Vamos a probar los fideos Lo voy a agarrar con verduras Nunca en mi vida Comí fideos con verduras Chicos, esto está buenísimo Probálo Chase Me gusta, está buenísimo Ahora, todo tuyo Bueno, terminó el segundo día de laburo Literalmente soy un minion Pau me dice minion Cariñosamente Y no cariñosamente ¿Por qué me decís minion? Cuando empezó la pandemia Yo llevaba un buzo enorme Y Morena en una se la puso Y empezó a cantar Banana Y ahí nació el minion Ya que es enana también Y ahora literalmente soy un minion Pero con cabeza de cono Pero bueno gente Terminó el segundo día de laburo Con Yo creo que nos dieron Varias herramientas Hoy como que no hicimos actividades Sino como más herramientas Pero bueno Nos vemos mañana Que es nuestro último día Yo propongo mañana Tipo traer Media docena de levantador Armarlo Dale Yo me pongo las filas Yo me pongo las filas Yo me pongo las filas Boom Me empezamos así la mañana Del día 3 Jano Te reportaste Yo literalmente agarré Una docena de media lunas Y en el último día O sea El último día que les voy a mostrar Si trabajamos una semana Pero era medio bodrio Grabarles todo Pero en esta última parte Hicimos como una simulación Como si nosotros fuéramos Los publicistas De un cliente Nada Estuvo recopado La verdad me re divertí Tal vez hacerlo más dinámico O incluso ponerlo en el puesto O sea Podríamos poner algo así divertido Pero bueno De esta experiencia Solo puedo decir que ¿Acaso estás buscando Una manera Nueva Práctica Y muy barata Mentira Barata no De publicitar tu marca O producto Pues llegaste al lugar Indicado Definitivamente Sí Con ustedes Momarda Business Ella te ayudará Definitivamente A aumentar tus ventas Así que llame ya Al número que tiene en pantalla También Suscríbanse Que nos vemos En el próximo video